Voy a hacer la intro aquí, en este momento, la intro del video. No sé, tú le vas a pegar la imagen de esto, que no. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, o saludos, no importa que ahora estén viendo el video. El punto es que nos estamos esforzando en hacer esta vaina y espero que lo disfruten y gocenlo. Es que nos estamos esforzando, vamos a ver cómo va a ir. Gócenlo. Gócenlo. Ya empezamos. Gracias. 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 Y yo con el máximo cargado Yo no sabía que ella me iba a quitar todo eso No, 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 me apaga el grabador No me gusta, déjame cortar el video Déjame cortar la galletita Eh, mira, tú me vas a ayudarme Con esta galletita, ¿qué va? Como quiera Siempre me pasa esta vaina Eh, mira No, 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 no No, 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 no Tú lo vas a empujar hacia el pobre Eh, eh, guía Deja que se mate A que sean felices Pobre rico, te quería ni parar y no pudo Tú aguanta esos seis segundos Tres, dos Tía, añe Qué malicia loco Piedad a tu buen ching porque Yo creo que no hay que reiniciar Porque mira, tú, tú, tú le vas a tener Gracias por ver el video